¿Tienes un proyecto y necesitas construir moldes de inyección para producir tus piezas de plástico? Como sabes, te espera un camino difícil y exigente. Planificación, procesos de ingeniería, materiales y selección de proveedores. Y como si eso no fuera suficiente, cada molde tiene sus propias especificaciones y cada fabricante tiene su propia especialidad. Y la presión de los plazos de entrega te obliga a distribuir la producción entre varios fabricantes. Luego viene el control de la producción, las pruebas, las validaciones... Antes de darte cuenta, acabas exhausto con tanta información, preguntas y problemas. Hay decenas de personas involucradas, cientos de correos, informes, llamadas, viajes, correcciones... Y si falla algún proveedor o alguna información es incorrecta, tu proyecto ha fracasado. Con Perlmaster, todos estos problemas son cosa del pasado. Simplificamos este proceso para ti reduciendo el tiempo de fabricación, los costes y los riesgos, dándote más tiempo para concentrarte en tu negocio y tus clientes. Realizamos el proyecto completo de molde con nuestros líderes de proyectos altamente cualificados, disponibles 24 horas 7 días a la semana. Trabajando en equipo contigo y controlando el molde en todas sus etapas, manteniéndote informado paso a paso. Comenzamos compartiendo nuestras sugerencias y las distintas opciones para reducir la complejidad y el coste de tu proyecto, basados en los análisis de la información recibida. En una semana desarrollamos y proponemos a nuestros clientes los diseños preliminares y juntos aseguramos la mejor solución para el molde, obteniendo su aprobación para la compra de materiales. Con esta aprobación comenzamos la fabricación y el proceso. Nuestro amplio panel de fabricantes nos permite seleccionar para cada molde el que nos asegura la mejor calidad al precio más competitivo y en el tiempo que lo necesitas. Los moldes y las piezas son sometidos a un riguroso control de calidad. En cada prueba enviamos informes dimensionales junto con muestras para analizar y validar las piezas ya terminadas. No desperdicies recursos. Sé rápido. Sé eficiente. Ponte en contacto con nosotros y verifica por qué las empresas de varios países y de los sectores más exigentes de la industria nos confían sus proyectos. Perlmaster. Soluciones sólidas para tus proyectos de inyección de moldes.